Imagino a diario que estás a mi lado como un viento frío que roza mi mano Me alteras, me matas, te siento conmigo y esos momentos me hacen vivir Por eso lo grito, por eso lo cuento, mi vida es otra sin ti Te fuiste discreto, no estaba a tu lado, hasta eso lo hiciste por mí Todo, todo, todo te lo debo a ti Todo, todo, todo lo que yo sentí Me muero pensando que no era tu tiempo, que aún debería seguir Pintando sonrisas, trazando tus sueños, viviendo una vida feliz Y quiero decirte que aún hoy recuerdo las cosas que entonces viví Tus ojos profundos, tu risa y tu genio, lo fácil que decías Todo, todo, todo te lo debo a ti Todo, todo, todo lo que yo sentí Canto, amo, vivo, vivo y lo hago por ti Todo, 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 todo te lo debo a ti Te lo debo a ti Todo, 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 todo lo que yo sentí Lo que yo sentí Todo, 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 todo te lo debo a ti Lo que conseguí Todo, todo, todo te lo debo a ti Lo que yo sentí Todo, todo, todo Todo, todo, todo lo que yo sentí Sentí Todo, todo, todo Todo, todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo